El beneficio que el superpeso trae al comercio no necesariamente se está reflejando en nuestros tres activos estrella que son el oro, la plata y BTC, sino que por el contrario se están viendo gravemente afectados. Y acá en este video a continuación vamos a hablar acerca de cuáles son derivados de estas expectativas para 2024, los efectos que se están derivando para estos tres activos en relación de la subida del superpeso. Y es que este fenómeno tiene tres factores principales que lo están auspiciando y son tres factores que igualmente hacen que valga la pena que se tenga que analizar dicho fenómeno para este año de 2024. Y el primero de ellos es el NERD SHORTING. Recordarás que con el inicio del sexenio el presidente de la república ofreció establecer en la frontera norte del país una franja para que se establecieran ahí factorías norteamericanas que fabricaran en México lo que fuese esencial y después se llevaran esa producción a Estados Unidos para elaborar el producto terminado. Y la idea era que en este sentido se aprovechara la cercanía con México y estas empresas aumentaran su utilidad al reducir así los costos. Y el caso es que tal ha sido el éxito de la política que ha ocasionado en México una inversión extranjera directa por 33 mil millones de dólares en los tres primeros trimestres del año pasado. Todavía falta examinar qué es lo que ocurrió en el último trimestre, que es el trimestre fuerte. Esta inversión extranjera generó expectativas de mayor oferta de dólares en México que pues terminó concretándose y esto está favoreciendo la apreciación del peso. Ahora hay que comentar aquí que esta inversión extranjera directa apenas comienza, por lo tanto es indiscutible que si este fenómeno continúa lo que podamos tener por expectativa para el año que viene o más bien para este año que comienza, para 2024, es que el fenómeno termine agudizándose con un aumento mayor del peso mexicano. Es el relativo al tema de las exportaciones y remesas. Los flujos de dólares por exportaciones y remesas están contribuyendo también a la apreciación del peso mexicano. Y comenzando por las exportaciones mexicanas, estas crecieron durante 2023 un 2.9% y provocaron al país un ingreso de 543.762 millones de dólares solo en los primeros 11 meses de 2023. Mientras que las remesas recibidas por lo que vienen a ser los migrantes en territorio norteamericano, alcanzaron 52.888 millones de dólares los primeros 10 meses del año. Resta ver qué es lo que se produjo durante noviembre y diciembre. Y con esto se generó una subida interanual del 9.4% en estos rubros, circunstancia que también está auspiciando el superpeso. Y habrá que ver cómo nos va con las exportaciones si es que empieza a funcionar el neuroshoring, porque por supuesto que va a ingresar todavía mayor cantidad de dólares a México. Y no solo ello, agreguemos además, como tercer aspecto que está favoreciendo el fortalecimiento del superpeso, el diferencial de las tasas de interés entre México y los Estados Unidos. Y es que el Banco de México ya anunció que no va a reducir las tasas de interés. Y en México estas tasas se encuentran en un récord de 11.25. Ya acá, en entornos financieros, hemos estado haciendo programas en relación a la inversión en CETES. Te invito a suscribirte en este sentido a Financial Strategy, que es el canal gemelo, en el cual estamos abordando en estos temas. Y allá planteábamos que el CETE tiene unas tasas de 11.25 a su plazo más largo. El caso es que la Reserva Federal solamente mantiene una tasa en territorio norteamericano de 5.25 y 5.5. Y por supuesto, el inversor prefiere venirse a México que quedarse en los Estados Unidos por un 100% más de rendimiento. Luego, ese diferencial en las tasas de interés también está favoreciendo la inyección de inversión directa a favor de México, lo cual está generando por supuesto una mayor demanda de pesos y por lo tanto una apreciación de la moneda nacional. ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues igualmente, si el Banco de México sigue en esta tesitura de seguir manteniendo la tasa de interés, pues es indiscutible que ante la posible caída de las tasas de interés en la Reserva Federal o por la Reserva Federal, que el peso mexicano se siga fortaleciendo durante este año que apenas recién inicia. Y así tenemos una combinación de estos factores internos y externos que explican la apreciación récord del peso mexicano en 2023. Este fenómeno, como te das cuenta, es positivo para la economía mexicana y hace que las importaciones sean más baratas y las exportaciones más competitivas. Pero el beneficio que el superpeso trae al comercio no necesariamente se está reflejando en nuestros tres activos estrella, que son el oro, la plata y BTC, sino que por el contrario se están viendo gravemente afectados. Y acá, en este video a continuación, vamos a hablar acerca de cuáles son derivados de estas expectativas para 2024, los efectos que se están derivando para estos tres activos en relación de la subida del superpeso. Y comencemos por la plata y su rendimiento en dólares. El 29 de diciembre de 2022, la plata estaba cotizando en 23 dólares con 412 centavos. Y para un año después, la cotización de la plata en dólares estaba en 23 con 86.65, lo cual implicó, si tú estabas cotizando en dólares en metal, que obtuvieras una utilidad en todo el año de 0.05%. Pero si nos cambiamos a pesos mexicanos en relación a la cotización de la plata, nos vamos a encontrar que para el 29 de diciembre de 2022, la moneda plateada se cotizaba en 464 pesos con 95 centavos la onza Troy. Y para 29, el 29 de diciembre del año siguiente, ésta llegó a cotizar en 403 pesos con 71 centavos, lo cual te derivó indiscutiblemente una pérdida del 13.17% en pesos mexicanos, lo cual podemos ver que si vives en México o te manejas en pesos mexicanos, que no ganaste, sino que por el contrario perdiste, muy diferente a que si te conduces en dólares o bien resides en los Estados Unidos, donde mantuviste una utilidad muy marginal del 0.05%. Y respecto al oro en dólares, este, el oro cotizó el 29 de diciembre de 2022 en 1.832 dólares la onza con 30 centavos y para el 29 de diciembre de 2023, el oro cotizaba en 2.062 dólares con 97 centavos, lo cual implicó en dólares una utilidad para el metal amarillo del 11.18%. Pero si analizamos ahora la conversión a la moneda nacional mexicana, te vas a encontrar que el oro comenzó su paridad contra el peso mexicano alrededor de los 35 mil dólares 343 para el 29 de diciembre de 2022 y que la misma onza Troy de oro valía para el 29 de diciembre de 2023 unos 35 mil pesos con 12 y 20 centavos, con lo cual tu pérdida fue del menos punto 94%. Y por lo que se refiere a BTC ya tú podrás juzgar, como es que nos está yendo con la plata y con el oro. Si procedemos a estudiar el mismo fenómeno primero en dólares y luego en pesos mexicanos, pues es indiscutible que sí, el peso mexicano sorprendentemente le está dando guerra a BTC. El caso es que si hacemos el análisis de la cotización para el 29 de diciembre de 2022 en dólares, vamos a encontrar que Bitcoin tenía un valor de 16 mil 485 dólares con 32 centavos Y para el 28 de diciembre de 2023, el oro electrónico se cotizó en 41 mil 999 dólares con 83 centavos, con lo cual en dólares obtenías u obtuviste una utilidad de 254.77%. Pero la cosa cambia dramáticamente si analizamos que para el 29 de diciembre de 2022 adquirías el dinero algorítmico en 321 mil pesos 863 con 0.04 centavos y para el 29 de 2023 se te vendía en 736 mil 260 pesos, con lo cual tu rentabilidad fue un 20% inferior que en dólares, pues en México si te conducías con pesos mexicanos, tu ganancia en pesos solamente ascendía a un 228.74%. Esto nos conduce a preguntarnos qué futuro le espera el oro, la plata y Bitcoin ante el superpeso mexicano. Para estar al tanto, suscríbete.